Que se quede el infinito sin estrellas Si mientas decirte que te quiero Que se quede el infinito sin estrellas Si mientas decirte que te quiero Que se quede sin aliento mi pobre alma Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede sin aliento mi pobre alma Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede el universo sin manos Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque en la quebrada de los campos Si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin manos Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque la quebrada de los campos Si de ti no vivo enamorado No me digas que tú también me quieres Te molesta que me miren las mujeres No me digas que tú también me quieres Te molesta que me miren las mujeres Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Que se quede el universo sin mano, que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque la quemada de los campos, si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin mano, que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque la quemada de los campos, si de ti no vivo enamorado No me digas que tú también me quieres Te molesta que me miren las mujeres Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada 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 Y tú eres la única perjudicada